Aún no he superado el tiempo que llevamos aquí Unos cumpleaños, las fiestas, los niños, en fin Cómo extraño ser yo el que está ahí Quiero divertirme No sé solo algo que se pueda apagar Que no se rían algunos y me pongo a cantar Un animatrónico real Que puede pensar y se molesta cuando ve gente mala venir Que me preocupo si no veo Foxy reír Dentro de tanto que hable hay un corazón Me ha hecho famoso en los anuncios de la tele Aunque a pesar de eso mucha gente a mí me teme Pero yo no soy malo salvo que seas tú Quien nos mató En las noches el dolor Está fuera de control Los intento contener Pero cuesta obedecer Chica y bonita en ser Conmigo No soy suave ese soy yo Que busca abrazos y darte mi amor Que da cariño a los demás Y que los niños siempre admirarán Y a pesar de todo ser el jefe no es tan malo Sinceramente creo que ya me he acostumbrado Si de a nombre morado le diré Ve con cuidado Porque estamos hartos de vivir aquí encerrados Que la venganza de nuestra mente se ha adueñado Y hasta a mí la paciencia se me terminó Que perdonarte es algo que nunca he pensado Porque mis padres el daño no lo han superado Y es que echamos de menos la vida anterior Por eso en las noches el dolor Ya está fuera de control No nos voy a contener Ya no van a obedecer Chica y bonita que le De prisa No soy suave ese soy yo Que busca abrazos y darte mi amor Que da cariño a los demás Y que los niños siempre admirarán Recuérdame Yo freí soy Yo freí soy Recuérdame En esta pizzeria Yo estaré